Música Nos encontramos sobre la carretera Rosa Rica-Santágueda Aquí elementos de la policía del estado Mantienen acordonado Este predio Donde fue localizado El cuerpo sin vida de un masculino Ahí se ve Como se encuentra Sobre este montículo de tierra Con las manos Atadas a la espalda Hasta el momento se desconoce su identidad Por aquí van llegando Las autoridades ministeriales Para tomar conocimiento Del hecho Música 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 Lamentos De la policía Del estado Música 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí llega también elementos de la Policía Federal. Guérar. ... ... ... ¡Gracias! Se acordonan la zona, van a proceder a entrar al lugar para realizar el levantamiento. Elementos de la policía militar, en la zona de levantamiento, vamos a esperar que... ...que lo vamos a agarrar como quiera. Elementos de la policía federal, están atendiendo a personas que podrían ser familiares del ahora UCCISO. A ver, hazle veinte de qué, cuarenta y uno, si veintidós o qué. Indica que desde ayer no aparecía. Intentaron llamarle. Y, pues, podría tratarse de esta persona que están realizando el levantamiento del cuerpo. O sea, le robaron el taxi. Ajá. Al parecer, el cuerpo del ahora UCCISO corresponde al de un taxista, que fue llevado de su libertad el día de ayer. Y, al parecer, el taxi que le robaron es el que fue utilizado hoy en la mañana para ultimar al comerciante en la colonia Revolución. También, estos hechos podrían estar aislados por el vehículo que conducía esta persona, y que hasta el momento permanece desaparecido. Es un joven de veintitrés años de edad, taxista, de nombre José Alfredo Lázaro Jiménez. El taxi es del municipio de Coatzintla y a las autoridades ministeriales.